...con la idea del reto. Creo que no hay ningún otro artista en el entorno supiera, quizás algún artista gallego o algún artista vasco que tenga tan arreglada su creación con la idea de las imágenes colectivamente recorrentes en un memoria. Ya trabaja por tanto con la memoria, pero trabaja con la realidad. Y este es un asunto absolutamente sótico las pueblas también van a ser un artista muy valorada en Francia pero realmente debe ser muy valorada en Japón. Y los tópicos, idólicos y recorrentes en los que ella manifiesta en la profesión permanente en ellos aparece el cante aparece el ámbito de las técnicas de las de las colonias a partir de los morados y de los de los montones de Manila la Tasiñani la propia historia de la Tasiñani y lo que hace es siempre darles un fin de vuelta en cada una de las obras hay una cosa graciosa que puedes no pasar de este nivel, entonces se convierte en un arte realmente pop, bueno, pues no es pop total, pero me refiero a no pasar del espectador popular, pero en cuanto tú trasciendes o traspasasas la frontera de lo visual, de la ironía, del efecto visual, del espectador, del espectador, del espectador, del espectador, del espectador, del espectador, del espectador. de la provocación, de la provocación, en muchos casos, te das cuenta de que hay un mensaje mucho más intelectual, no tan gracioso en muchas ocasiones, con un nivel de compromiso estético, histórico y sobre todo social muy comprometido. y eso es lo que hace verdaderamente a este artista algo raro, por una parte ese componente popular, ese componente del pop, no solamente en la presentación, en las formas, en el tipo de arte, nada escapa a su ámbito de trabajo, el recurso de trabajo, el recurso de trabajo, siempre en estrecha colaboración con su proceso intelectual, lo que crea fricciones permanentemente, pero también enriquece seguramente a las dos partes. Y la idea de lanzar una serie de ideas a un nivel, digamos, de público mucho más especializado. En ese sentido, creo que sí que puede ser una artista muy exótica, muy rara, pero también muy conectada con el arte internacional. Quizás en España, por la herencia de lo que se ha vivido desde la estampa popular, no habíamos tenido un artista con ese marcado acento tan próximo a las ideologías iniciales del arte propio. Y fíjate, nos estamos trabajando casi 50 años por ahora. En ese sentido, me parecía una oportunidad. No ha sido fácil hacer esta exposición y no ha sido fácil porque Pilar es como una catarata, no como una cascada. Entonces, cualquier idea que la lanzas se convierte en una alunión de gota fría que te arrastra y que te hace reclantearte todo otra vez. Y de hecho, nos hemos reclanteado la millón no menos de cuatro veces a la hora de esto que hemos estado pensando. Eso también da enriqueza a la propia profesión. Y eso lo que demuestra también es que es una artista sumamente comprometida con el proyecto. Por eso tampoco ha hecho tanto su campaña. Se la ha visto. Se la ha visto continuamente en sus proyectos. En todo tipo de museos, galerías o espacios no habituales. Pero no ha hecho ventajas individuales al menos aquí. Así que la implicación de allá le supone también una energía formidable. Curiosamente, tenemos dos artistas ahora en los que la energía y el gasto personal coinciden a tiempo. Eso me parece mucho a rechazar. No, no simplemente en el gasto personal. Y por tanto, estamos muy agradecidos. Me gustaría llamar la atención sobre la colaboración que hemos tenido de cantidad de personas anónimas. que nos han enviado libros para la instalación. También de la librería Proteo, de las bibliotecas de la Universidad de Málaga. Todas han colaborado, especialmente Psicología, Educación y Comunicación. Esas nos han mandado cantidades en frentes. Hay casi 5.000 publicaciones ahí. No parecen tantas que los últimos. Y también en el FNAC de Málaga. Y por último, me gustaría agradecer la colaboración de la Galería Valois de París y de Javier López de Madrid. Bueno, pues yo voy a hablar un poco, ¿eh? Ajá. Que darle sobre todo las gracias a la ciudad de Málaga y a Fernando, como director del centro, y a todo el equipo de CAC, que hace una vez estupenda, con las que he trabajado muy a gusto. Y, bueno, pues muy contenta de estar aquí, porque Málaga es una ciudad a la que tenemos una... por motivos personales, que mis abuelos son malagueños, los dos. Y, bueno, estoy muy contenta. Y ya preguntarles lo que quieras, que yo no voy a contar nada. Sí, me gustaría preguntarle a la profesión de la profesión también de la profesión. Y cómo ha sido la profesión de, por ejemplo, elegir esta pared para esta instalación de geranios con latas, de tigros. ¿Cómo ha sido esa profesión también? Eso se llama montaje de exposición. Yo hago las obras y después hay un equipo que...